muy buenos días tardes noches chicos qué tal aquí van en nuestro primer vídeo para el canal en eso por ti estamos jugando contra el strike global offensive estamos jugando de match ok empezamos perdiendo estamos muriendo bueno estamos empezando de match como pueden saber en los juegos de primera persona ya sea con los duty lo que quieran el de match es un juego por equipos que cada vez que mueres resucitas o reapareces instantáneamente y ok estamos jugando ahora con bastantes bots es un reto muy extraño porque generalmente te emparejan como bueno con pura persona no pero bueno ya está y bueno ese es nuestro primer vídeo perfecto estamos jugando muy mal bueno lo que estamos cuando muy mal simplemente que aparte de que estamos empezando a grabar que estamos jugando en train este mapa es un mapa que no conozco mucho y me están destruyendo la vida me están destruyendo la vida es un mapa que no juego mucho no jugado mucho prefiero jugar en das o mirage o ese tipo de mapitas que es un poco más populares por así decirlo porque no sé no sé en realidad estamos jugando muy mal pero ahorita no ahorita vamos a vamos a recuperarnos tranquilo no pasa nada 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 este está muerto ahora voy a morir hay otro acá no es compañero casi le disparo casi reveló mi posición como ya saben el control strike desean las versiones que sean lo mismo las mismas armas mismos mapas obviamente lo que modifican todos los gráficos y bueno también la calibración de las armas porque en este control strike me parece que las armas son un poquito más más reales el momento de aunque gracias el momento de jugar en el otro equipo solamente hay dos personas y nuestro equipo hay 33 32 personas ya que es algo muy justo bueno no soy seguro de por qué pasa esto la mayoría de veces que juega este modo de juego nunca me ha pasado esto siempre me ha emparejado con pura pura persona nunca me ha emparejado con tantos bots y la verdad es que me parece raro en serio y no me gustaría que me se me hizo porque realmente es lo injusto pero bueno ya está ya está estamos jugando vamos por acá estamos mal estamos segundos pero efectivamente no estoy jugando como debería estar jugando para estar grabando me hubiera gustado por algo mejor aparte de ello vamos a entrar a una partida no una partida no vamos a entrar a una partida ya había comenzado entonces probablemente ha habido gente y se han ido y han quedado los bots es muy probable así que bueno es lo que hay espero que les guste espero que lo disfruten y vamos a seguir cantando contenido contra el strike porque es un juego que a mí en lo personal me gusta mucho siempre me ha gustado deseo vamos desde el 1.6 del source no soy un pro no puedes igual o tiempo cuando strike es muy bueno cuando no de hecho hace muy poco tiempo empezaba a jugar este si es go lo tenía hace mucho tiempo ya instalado comprado pero no lo jugaba tanto así que con este tipo de juegos ya que ya saben que el control strike cuando son modos casuales modos objetivos es algo diferente porque es un por decirlo es más algo más serio algo más táctico entonces tienes que saber más y conocer más los mapas y conocer más a tu equipo tienes que saber tu rol esa es una especie de moda prácticamente todo lo que es en primera persona y es muy antiguo ok vamos por acá que si nos matan o no no cuando vamos por acá de la team 9 aparece 3 2 1 ok vamos por aquí no encontramos nada por acá por la izquierda hay alguien ahí estás muerto estás muerto yo también ok vamos a ver por aquí vamos por allá vamos con la nova con esta escopeta de esas competitas es un competidor toma 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 doble todo quiero cualquier dios 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 ok ok pero matamos a muchos muchos no me gusta odios me tocó con las dos armas que más detestan o por si no saben este revolver re 8 bueno es un arma tan nueva pero para decir luego es una nueva y es que ustedes no han jugado anteriormente con strike sabrán que esta arma no 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 aparece en en ya saben en otras versiones anteriores del punto strike no parece en otro segundo punto 6 no aparecen odios 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 pero me llevo el perfecto vamos por aquí tenemos un compañero ya que está apareciendo por acá hay alguien aquí en acá y aquí yo ya ok lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento de que puedan hacer vamos por aquí no hay nada por acá acá tampoco hay esto se va a ser muy largo en lo malo de sus mapas el mapa train es un mapa que tiene muchos 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 muchas 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 no sé qué decir muchos pasillos desde yo muchas tradiciones seguimos segundos estamos muy mal de verdad cuando como hemos empezado si ha sido terrible es que está arriba en su comienzo nos llevamos otra asistencia hay alguien atrás imposible pero le damos a la cabecita le damos la visita maldita sea vamos con la nueva otra vez bueno esto no me gusta mucho porque vamos por con bots de verdad no es lo más entretenido que tengas entonces el balde steam de esta plataforma fue un poco extraña ha tenido tantos miles cientos de miles de jugadores en línea al mismo tiempo buscando el mismo tipo de juego y odios con el mismo tipo de juego en no se empareja o sea siempre se ponen con bots una vez este tipo de juego no carrera de armamentos o carrera de armamentos o carrera de armamentos o o deadmatch como estamos viendo ahora es muy no sé la verdad cómo decirlo son muy muy raros momento de emparejar pero ya pues así es no así es no me gusta jugar con bots no me gusta que mi primera mi primer vídeo haya sido grabado con bots pero bueno es lo que hay es lo que hay que podemos vamos por acá vamos a tratar este tipo y vamos con la up oh dios alguien más en la up no oh dios oh dios oh dios oh dios oh dios no me gusta que me toques que dios oh dios oh dios oh dios oh dios oh dios i ya por favor por favor toma más porque el tiempo pero el tiempo y terminamos segundos bueno chicos eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este primer vídeo vamos a seguir trayendo más al canal durante estos días espero que les guste y hasta luego